Doctor Arria, usted ha tenido desde muy temprana edad la responsabilidad de desempeñar diversos cargos como director del Banco Interamericano de Desarrollo presidente de la Corporación de Hotelería y Turismo de Venezuela donde realizó innovaciones considerables presidente de la Organización Interamericana de Turismo, diputado del Congreso de la República ministro de Información y Turismo, gobernador del Distrito Federal fundador de Fundarte, presidente del Centro Simón Bolívar fundador del Diario de Caracas, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas secretario general, asistente y consejero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, COFI ANAM y dentro de ese conjunto de actividades desde muy temprana edad ha estado en el centro de los acontecimientos especialmente ahora, vigente también por eso vamos a ver a continuación una intervención que usted realizó en Ginebra muy recientemente que por favor necesito que que la comente, ¿no? Vamos a comenzar me permite solo hacerte un comentario oye esa lista que me apena mucho su extensión es una razón más para decirte que como yo no puedo estar agradecido a mi país, a quien se lo dejo todo cuando he tenido todas esas oportunidades y como no ser un hombre feliz que se siente sumamente realizado y más que satisfecho y sobre todo agradecido a mi país era solo eso Muy buena acotación y también el hecho que esos cargos los desempeñó con éxito como vamos a ver a continuación y además no es solo que es historia sino que en este momento vamos a ver por ejemplo su participación en esta cumbre donde se ve también el networking y el reconocimiento internacional que ha tenido por gestiones especialmente como representante de las Naciones Unidas en momentos de conflicto impresionante donde también hizo las advertencias necesarias para evitar la violación de derechos humanos vamos a quisiera que me comentara brevemente que pasó aquí durante esta conferencia y después vamos a escuchar parte de su intervención Bueno eso fue el año pasado durante la celebración la apertura del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hay una organización que se llama Human Rights Watch de la cual yo estoy en su Consejo Asesor incluso presidió esa campaña para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos en el cual tuve la oportunidad de intervenir uno para expandir lo que era mi visión de los derechos humanos a nivel mundial pero al mismo tiempo referirme de manera muy específica a nuestro país que yo indicaba en esa charla como capturado por una corporación criminal que había instaurado en Venezuela una narcotiranía y apelaba a la comprensión de la comunidad internacional a que realmente entendiera a qué estábamos enfrentados y que nos ayudaran de la manera más conveniente vamos a escuchar la intervención a continuación y allí vi los cuerpos esa mañana que el día antes los morteros serbios habían matado a 12 niños estaban los pedazos del cuerpo esa misma tarde en una población que se llama Asmichi vi como una familia musulmana entera había sido asesinada y sus cuerpos incinerados eso me ha sin la menor duda marcado para toda la vida ese día reunía a la población de Sebranitza y les dije aquí está la representación política más importante del mundo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí estamos el embajador de Francia de Rusia de Pakistán de Hungría de Nueva Zelanda y de Venezuela que era yo que era el jefe de la misión y les dije estamos aquí para protegerlos declararemos a Sebranitza como un área segura ese día mismo estaba acompañado por muchos periodistas internacionales les dije aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta ante los ojos del mundo poco más de un año después efectivamente el genocidio tomó lugar en Sebranitza fue la primera más grande masacre después de la Segunda Guerra Mundial cuando regresé al Consejo de Seguridad y habían pasado hoy en día debo decir han pasado 26 años desde que yo les dije vinimos a protegerlos y a cuidarlos y no lo hicimos que estando incluso en un área segura de las Naciones Unidas ni siquiera las fuerzas de las Naciones Unidas fueron capaces de disparar un tiro para evitar la muerte de 8 mil jóvenes y adultos en menos de 48 horas al regresar al Consejo de Seguridad presenté mi informe y en general yo les dije algo que les voy a leer porque está parte de lo que fue en mi intervención yo le dije Bosnia es una horrible lección la evasión moral cuando eclipsa nuestra habilidad de reconocer y de responder al mal minará nuestros valores y nuestras creencias fundamentales en un momento en que el mundo se hace más pequeño y tantos miran hacia Occidente para liderazgo no me cabe duda que el triunfo de los agresores nos degradará a todos los que estamos hoy representados eso doctor Arria está repitiéndose en este momento en Venezuela y quisiera los paralelismos cómo podemos evitar que una historia como aquella se repita nuevamente fíjate Rafael yo estoy creo que más de la mitad terminando un libro justamente sobre esas experiencias en Sevranica en Ruanda en Somalia pero eso que tú me acabas de leer te oigo otra vez a ti y oigo eso y es algo que me sacude internamente porque allí yo pude precisar cómo lo que llaman la comunidad internacional ante crisis como esta y tragedia como la de Bosnia como la de Ruanda Somalia fueron realmente indiferentes y en cierta medida se cobijaron detrás del concepto de la neutralidad para ampararse y no tomar posesión en Venezuela se lo mismo tenemos 21 años que el mundo progresivamente se ha ido enterando han muerto más de 120 mil personas de manera violenta en esos años en Venezuela hay más de 400 presos políticos las ejecuciones extrajudiciales el año pasado superaron a 7 mil tenemos el número más grande de torturados y sin embargo la comunidad internacional igual que en el caso de Bosnia que se asienten se converse sí ¡Gracias!